¿Qué onda banda? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a otro stream de Undertale, pues vamos a continuar desde donde nos quedamos la vez pasada, déjenme nada más aquí pongo el chat para estarlos leyendo dentro de la que quepa y empezamos, pues voy a estar jugando yo puesto que es mi serie y Adrián nos va a estar acompañando el día de hoy, va a estar atendiéndolos en el chat. Así es, por cierto, feliz día de la madre. Ah sí, feliz día de la madre. Ah sí, no me acuerdo de qué. Sam, ¿todo bien? ¿todo bien? Maurox, saludos. Alekozama se resuscribió Vprime por 20 meses y dice ¿qué onda banda? Tanda de 6 comerciales para recordarme la suscripción, capa. Ya sabes, Alekozama, ya sabes. Jonah1031 se resuscribió Tiro 1 por 21 meses, 24 en total, 2 años. Dice otro mesecito apoyando los gritos, gracias por su contenido, chingón, me animé a probar Yakuza Like a Dragon y está muy chingón. Ese juego está muy cabrón. Ese juego está muy chingón, la verdad. También Bowkaiser se acaba de resuscribir Vprime por 37 meses, al igual que RashbashDS se acaba de resuscribir Vprime por 38 meses. Muchísimas gracias banda, echen sus Cthulhu por favor. Para todas esas resubs. Muchas gracias banda, ay, güey. Oh, Dios. ¿Qué onda Edgar Mendoza, Zetsubaut? Qué bueno que estén aquí. Edgar Mendoza dice, Adrián, las guerras en el desierto, y no hay ni guerras ni un desierto. Es batallas en el desierto, acaba de aclarar. Es batallas, sí, que acaba de aclarar que es batallas, sí. ¿Y es sobre el México moderno, perro? No, yes. Entonces, Hideki se acaba de resuscribir Vprime por 52 meses y dice, oh, sonido de cuturo. Señor Cuervo, 758, también se resuscribió Vprime por 15 meses y dice, un mes más. Y esperemos que sean otro tanto. Saludos gordos y banda. Saludos, señor Cuervo. Saludos. Luego Dark Link dice, el legendario libro de la banda. Así es, es el libro de la banda. Sí, sí, sí lo es. Sí, señor Botana, es un libro de prepa. Dice, recuerdo que lo leí en prepa. Mauro dice, buenas. ¿Qué sitios recomiendan para ir a ver juegos a precios módicos? Soy un peruano que está pisando tierra mexicana por primera vez. Saludos a mi amigo de México, Sparda. Pues, es que es un poco complicado, ¿no? Porque, pues, tiendas, juegos a precios módicos, pues, puedes ir a las tiendas así como más establecidas, como Game Planet o, este, alguna tienda apartamental, como Samuels. De hecho, nosotros compramos luego muchos Samuels o Mixup. Si quieres algo más, digamos, más de retro y eso, puedes ir al centro, a la Friki Plaza. La Friki Plaza está cerca de la Torre Latino. Pero el problema de ahí es que es un poco más difícil ir, la verdad. O sea, para ti que no conoces el centro y eso, pues, puede ser más difícil ahí, estar ahí, básicamente, ¿no? Si quieres ir ahí, para llegar ahí, lo más fácil es llegar a Palacio de Bellas Artes, que, de hecho, es un lugar muy bonito para ir a ver como turista. Dices de Tzubaut que Pericuapa. El problema de Pericuapa es que no hay forma de llegar rápida, no hay metro ni nada. Pericuapa está como muy aislado. Está muy aislado y está muy retirado de... De una zona céntrica, así como de turismo. ¿Dónde queda Mixup? Vi uno en Perisur, no había mucho. ¿Qué otros recomiendan? Mixup, pues, ahí depende más bien qué hay en la tienda, ¿no? Hay uno en Perisur, hay uno en Galerías Insurgentes, hay uno en la Zona Rosa, hay uno en... Pues, hay uno, básicamente, en las plazas grandes. Mixup es como una tienda muy común. Game Planet hay, básicamente, también en todos lados. De hecho, ahí donde fuiste, en Perisur, debe haber un Game Planet. También hay, en Perisur, hay una tienda que se llama El Péndulo. Muy buena de libros. Tenchioro se acaba de resuscribiría para mí por 14 meses y dice... Recordatorio de resuv porque Twitch se pone perro con cuatro comerciales seguido. Saludos, goritos. Saludos, Tenchioro. Saludos. Pues, ¿quién quiere una sub? De parte de Felipe. Mientras tanto, Mozo de Wolf se acaba de resuscribir a Prime por 52 meses. Muchas gracias, Mozo de Wolf. Y AlexM9 se resuscribió a Tiro 1 por 16 meses. Un mes más, goritos. Y a seguirle. Saludos a ambos. Adrián, eres el hombre. ¿Verdad es el hombre, Alex? Pues, el primero que vi fue a... De hecho, el señor Botana fue el que levantó la mano rápidamente. Señor SR más bien. SR-Botana. Muchas gracias, Felipe de Cortés. Muchas gracias. Por cierto, estamos en el tren del hype. Perdón, nivel 2. Muchas gracias. Muchas gracias. Dun-CH-S-B. Dun-CH-S-B. Se resuscribió a Prime por 20 meses. Muchas gracias. Felipe de Cortés le regaló su sub al señor Botana. Muchas gracias, Felipe de Cortés. Échale, por favor, los Warboys. No sé ni qué está haciendo Rafa. No he visto el footage. No he visto nada de lo que está haciendo Rafa. Me están atacando. No he visto nada de lo que está haciendo Rafa. Oh, no. Uy. Listo. Terminamos el tren del hype. Muchas gracias, banda. Muchas gracias, banda. ¿Qué onda? Emisari77, saludos. Saludos. Jorge Siqueiros acaba de resuscribir a Prime por quinto mes consecutivo. Y dice, saludos, gritos. Saludos. Hace mucho no vamos a la Friki Plaza. Sí. Pues, por lo menos, los años de pandemia, básicamente. Sí, básicamente. Pero antes no había... No sé, ese tiempo no iba. ¿Qué onda? Eso estuvo cerca. Orneric donó 25 bits Dice, buenas aquí pasando a dejar Los bits para el tren chuchú Pero quería comentar, ayer hice La misión de Garuda de Final 14 A Realm Reborn y me di cuenta Que Sid es millonario Ya que él sí tiene su estatua De Magitek de Terra Ah sí, claro, él es millonario Sí, él es millonario, definitivamente Buen ojo el de Corneric ¿Qué onda Winter Experience? Saludos Saludos, saludos Este telescopio es una basura Ah, payaso Ahorita no necesito Me temo que ahorita no hay Playeras del Charlie Tampoco va a haber restock pronto El Charlie Fue una de las que se descontinuó Ahorita no me acuerdo No recuerdo Pero no hay, o sea, en la tienda no hay Ya chequé El Carotido No 25 bits Y dice Hola gordos Buenas noches ¿Ya felicitaron a sus mamás? Es en la mañana Sí Aprovecho para saludar A las mamás de la banda Y ustedes también Mándenle saludos Claro que sí El Carotido Muchas gracias Malcom Montos Se acaba de resuscribir Y voy a parar por 21 meses Muchas gracias Malcom También LuigiSan1138 Donó 30 bits Y dice Saludos gordos y banda De nuevo Felicidades por el patrocinio De PC Game Pass Esa compra de 3 GB Porta en Microsoft Cada vez está más cerca Lo que tú digas LuigiSan Pero sí Pero muchas gracias Muchas gracias por la felicitación Sí, sí, sí El Carotido Donó 25 bits Y dice Pregunta ¿Qué notificaciones hay por bits? Las mismas que había de pesos Anteriormente 80 bits 88 bits Son los caminos 42 bits Es la respuesta 100 bits Creo que ya es Wesker No me acuerdo bien Si el rango rango Pero es el mismo rango Que pesos Maverick Dark Zombie 204 CR Suscribir Por séptimo mes consecutivo Y dice Algoritos Me alegra Me alegra El patrocinio De Game Pass Se lo merecen De cual ya reactivé En la versión Ultimate Hablando de Ah, qué padre Hablando de Van a jugar Victoria 3 El gran próximo juego De Paradox Está confirmado Para Game Pass Día 1 Guiño, guiño Todavía no sabemos Bien Cuáles van a ser Las siguientes Partes De reseñas Y eso Yo ahorita estoy jugando Dorf Romantic Que es como Un Puzzler Zen Muy tranquilito Está bueno No sé si va a ser La reseña esta semana O la que sigue Entonces todavía Estamos viendo Porque está como Leve el año La verdad Bredo 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 MN Se acaba de resuscribir Vía Prime Por décimo mes consecutivo Onceavo en total Y diez gracias por su contenido Tampiolas Excelente tarde Excelente tarde Excelente tarde Perdón Bredo Y muchas gracias A toda la banda Que nos está felicitando Por el patrocinio MPC Game Pass Muchísimas gracias Muchas gracias Israel Uff Se acaba de resuscribir Vía Prime Por tren De cuatro meses Muchas gracias También Sargemi De 95 bits Y dice Noto que ahora Son patrocinados Por Microsoft Odian a Sony Pero solo soy yo Kappa 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 Claramente Sargemi está bromeando Sí Claramente ¿Ese si yo Juego a jugar el juego De las citas Con tus armas? Pregunta señor Botana No estoy seguro Creo que sí lo probó Pero no sé Lo que sí te puedo decir Es que pues No ha hablado mucho De él Así que yo creo Que no lo probó También Jack Torrents 19 Se acaba de resuscribir Vía Prime Por segundo mes Consecutivo Tercero en total Hola gorditos Si pongo el código De creador En los juegos Que regala Epic Igual los ayuda Perdón si el mensaje Sale dos veces No sé cómo funciona esto No sale dos veces Jack O sea No sabemos Si nos da dinero No Creemos que no Pero tú ponlo Si te deja Ponlo Igual nos ayuda De alguna forma No te preocupes Gabo 743 Se resuscribió Vía Prime Por sexto mes Consecutivo Y dice Cortesía De los meses Gratis De Visa Gorditos Muchas gracias Gabo Gracias Gumi De J Saludos ¿Cómo estás? Marrunchu dice Excelente tarde Saludos Excelente tarde Saludos Excelente tarde Dice Victor DG6 Que no entiende el juego Que está medio raro Estás haciendo pacifista ¿No? Si estoy haciendo ruta pacifista Básicamente Lo que es Es que este juego Es como un RPG Viejito Pero tiene opciones De no matar Básicamente Entonces cuando no matas Tienes que hacer ciertos minijuegos Generalmente son como Mini Bullet Hells Si Efectivamente Como ahorita Justamente ahorita Voy a tener un Mini Bullet Hell Ok Que bruto Ok Ya se va Hulko Dice Oh Hulk 0 Hey gorditos Buenas y calurosas Tardes Saludos a la banda Yo estoy lavando Y su stream Llegó a tiempo Para acompañarme En las labores Del hogar Pues que chingón Que bueno que te vamos a acompañar Yo escucho audiolibros Mientras hago las labores Del hogar Si funciona Dice Nicho Nico No Nico Hero 1 Dice una duda Están circulando una foto De una estatua de Tiff En una posición extraña ¿Es real? No Yo no la he visto ¿Tú has visto algo? Si Si lo es Si es real Si es real Bueno Hasta donde tengo entendido Parece que si Maximilian Duddy Hice un video al respecto Ok Básicamente Este There is no God Es una Si es una Es este La Es una estatua de Tiff Con la posesta de De Jacko De Guilty Gear Ok Dabog Dabog ya está diciendo Que puedo con Square Enix Literalmente prostituyendo Sus franquicias No es de Square Enix No es oficial No es oficial de Square Enix Tiene la bendición de Square Enix Pero no es oficial de Square Enix Ah Es una Es como Es una Es una Es una figura De terceros Ya Exactamente Ah ya Si Es diferente Es como Esa figura de Woody Que tiene así como Cara de pervertido Exactamente Bueno no El chiste es que pues Si no es de Square Square Como la carísima De Final Si Si Está bien En Japón hay muchas figurillas raras Sí Donde me quedé Donde me quedé De The Ritwick Se acaba de resuscribir Vía Prime Por séptimo mes consecutivo Y dice a los goritos Apenas hoy vi el podcast Y me dio gusto Ver el nuevo patrocinador Patrocinador Perdón Ahora ya solo es esperar Para que Doneraki Se dé cuenta De toda la gran Oportunidad Que ese sillón Traído a ustedes Por qué cazar a veces No sé Cómo le ha ido Doneraki La verdad Hace mucho No voy a comer Yo varias de las que he visto Ya Caput O sea yo sé que Yo sé que La que La más grande Que yo conozco Que está en Prolongación División del Norte Sí Esa sigue abierta Bueno la última vez Que pasé por ahí Sigue abierta Que fue hace como Siete meses No yo sí Ya he visto varias Que ya desgraciadamente Ya pasaron a mejor vida Ya Bueno pues de modo Ellos se lo perdieron Sí Nosotros lo intentamos San San donó 95 Bits Y dice Y recuerden Manda Que el mejor regalo Para sus mamás Este día Es Salt and Sacrifice Efectivamente San Felipe D Cortés Donó 97 Bits Y dice Gorditos Tengo una duda Tienen mucha gente Baneada en Twitch O toda la gente Es piola Si hemos baneado Pero es poquita Gembraco Donó 30 Bits Y dice Buenas gorditos Y feliz día De más madres Al Mla Waifu A la Waifu del canal Los gorditos Le dejaron algún regalo A Rafa ¿Por qué? A mí ¿Por qué? No Y se vaya a la verga Ahora tú Tienes la respuesta Dice Setsubaut Que el Doneraki De Akokspade División Aún está ahí Fui la semana pasada Ese es el de Prologación que digo Setsubaut Estar Hidrokami Se resuscribió Vía Prime Por 35 meses Y dice Buenas tardes Noches Rafa Adrián Y banda Aquí apoyando Este proyecto Aunque sea Con mi Prime Por lo cual Estoy muy satisfecho Ya que el Gordeo Es el mejor Comunidad de todas Muchas gracias Estar Hidrokami Definitivamente La banda Gordeo Sí es la mejor Comunidad No me quedé Se movió muy cabrón Esto Aquí está Esculeru Maximus Se resusbió Vía Prime Por 11 meses Y dice Ya 11 meses De estarlos apoyando Un saludo A todas las mamás De la banda En su día Claro que sí Esculeru Muchas gracias Gracias Esculeru El carótido Con 82 bits Dice Seguiré trabajando Me dio gusto Que los patrocine Microsoft Posdata Adrián Pídele a Microsoft Que te organice Una rifa Que me organice Una rifa Porque a mí El carótido También con 42 bits Y vamos a la respuesta Dice A ver los caminos Pero si es la respuesta No los caminos Rafa no es mamá O si Dice No, no Rafa no es mamá Es como una de esas tías De Facebook Eso sí Lo demostraste en el podcast De los De los juegos móviles Ajá Dice Polkasweke Ah cierto FIFA va a morir Sí, de hecho EA y FIFA Rompieron su Su contrato Su relación El nuevo juego De FIFA Ya no se va a llamar FIFA Se va a llamar E-Sports FC Pero estamos seguros Que todo el mundo Le va a seguir llamando FIFA Y se le humilla Que si Rafa Nos va a preguntar Por la novia No sé si No sé si va a ser Ese tipo de tía ¿Y la novia Mijo? Ya no Cuando les pregunten Sobre la novia Le preguntan Sobre el marido Y ya Y la novia Mijo Y el marido Tía Y ya Ok Y si murió mi tío Bueno O sea Por favor Caso a caso Hay que saber medirlo Así Hay que tener Un poco de conciencia Siempre hay forma Si no Pueden aplicar La de Y la novia Mijo Ya se tituló Mi primo Tía Cosas así Siempre hay una Cabe aclarar Que yo nunca he tenido Tía Así que no sé Qué es eso Dice Dice Se tuvo que nada más Andar desdizañoso Dice el Duvalet No tienes tíos De ningún lado De la familia No tengo tíos No tengo abuelos No tengo tías O sea Si tengo Pero no Tengo primos No convivo con ellos Es como si no Los hubiera tenido Dice Joquets Que el de la titulación Si cala Si Si cala Dicen abuelos Tres de mis cuatro abuelos Fallecieron antes De que yo Naciera Si acaso Y mi abuela Que estaba viva Mis relaciones Bueno Era porque ya falleció Muy lejana Les puedo decir Sin ningún tipo De remordimiento Que mi abuela Era una culera Entonces Este No tengo abuelos Jajaja A ver que ahí no salió Si se está Si está Tocando Que cosa El piano A ver No escucho nada Si No se siente terrible Vamos a escuchar Tune Tune Ah Pero no soy En los otros No Ah ok Algo estás haciendo mal Si algo estoy haciendo mal Porque debería de estar Tocando todas Pero no A ver A ver A ver Entonces ¿Dónde me quedé? Ahora voy a ir hablando Darich15 Se acaba de resuscribir A Prime Por 46 meses Muchas gracias Es un artefacto legendario Lo tomarás Seguro Ya estás cargando mucho Ah chingada Vamos a ver Que puedo tirar Dark Angel Se acaba de resuscribir A Prime Por 11 meses O te dice ¿Qué onda gorditos? Ya casi un año Y espero que sean más Por cierto Adrián Gracias a tu mini Probé en el Game Pass Project Wingman Y uff Está genial el juego Ese juego está chingón Un saludo desde Tamaulipas Y un saludo a toda A toda A toda la banda Saludos Dark Angelo Muchas gracias También Sargemi Con 100 bits Dice Estaba escuchando el podcast Y cómo es que Rafa No ha mejorado En 13 años Ah Si es cierto Si me mandé con esas Perdón Me disculpo públicamente Todo sea por las risas En el podcast De todo corazón Mi disculpo Rafa si ha mejorado Nada más que su voz Ya era bastante buena Para los podcasts Pinche perro Se fue el perrito Se llevó la parte Con el artefacto Legendario Damn Recuerden que él estudió actuación Dice señor Botana Claro Rafa Es todo un cespian Mighty Malti Cespian Ac Tengue Cornelic No va a haber serie Seguramente con Eric Gen Brago Dice Maldito autocorrector Quise decir Que sus gatitos O no salen a cazar A mí una vez Me dejaron Un ratón En mi cama Ah Están preguntando Que si tus gatitos No salen a cazar No No salen No los dejan salir No los dejamos salir Del departamento Fíjate que Yo tenía antes una Una perrita Se llamaba Nuke La Nuke Y una vez entró Una ardilla A la casa Y la destruyó Ajá Nadie estaba en la casa Nadie estaba en la casa Yo llegué de la universidad A la A la casa Estaba todavía viviendo Con mi mamá Y entonces llegué a la casa Y teníamos la costumbre De que cada vez Que alguien llegara A la casa Se le hablaba Por teléfono A la que estuviera fuera Entonces ya le hablé A mi mamá Oye ya llegué De la universidad Y la Nuke Estaba muy Muy como feliz Más feliz de lo normal Y dije Bueno Qué raro Y había un poco de sangre En el piso Que voy a aclarar Pero bueno Al ser perrita Pues tenía periodos Entonces a veces Había algunas gotitas de sangre Y había que limpiar nada más Entonces Dije bueno Ahorita levanto Subí al cuarto Y en ese momento Este Estoy hablando con mi mamá Y Y la Nuke sube Así muy feliz Y tira encima De mi cama La ardilla muerta Mira lo que hice Y entonces estaba Ah una rata Y mi mamá Se asustó mucho Porque era una Una ardilla negra 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 Y dice No Porque hay una rata En la casa Y ya dije No, 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 no Es una ardilla La Nuke mató una ardilla Y me la vino a dejar aquí Estuvo cabrón Sí No, lo que hacen mis gatos Nada más es este Que juegan Fetch O sea Les avientas una cosa Un ratoncito Un juguetito Un calcetín Van por él Y te lo traen Para que se los vuelva mal Vuelvas a orientar Como perros Como perros Como perritos Ah, extraño mi perrita Pero bueno Obviamente los perritos Pues viven muchos años Muchos menos años Que nosotras Y pues ya Ya pasó A mejor vida Porque La tenía Desde que tenía yo Diez años Entonces pues obviamente Ya fue hace tiempo ¿Dónde me quedé? Ornenico 25 bits Dice Bueno Yo en el podcast Me quedé con dos Eso ya lo li Perdón Maldito corrector Hace los gatitos También el carotido Con 25 bits Entonces ¿Cuáles son los caminos? Los caminos son 88 El carotido 8, 8 Dart Saga Se resuscribió Vio Prime Por 72 meses Dios Muchas gracias Dart Saga 72 meses Por favor Echen los Cthulhu El carotido Perdón 25 bits Adrián Deja de mentir No niegues al tío Phil Ni a tu tío Obama O sea Obama no es mi tío Ni es mi familiar Ni nada Y el tío Phil No es mi tío Phil Es como que es el tío Phil De todo mundo Sí, es el tío Phil De todos Ajá Pero no lo conozco De hecho nunca he hablado Con Phil Spencer Lo he visto En las presentaciones Cuando hacen el Xbox Eh El Xbox Fest De aquí Pero así como hablar con él No El único persona Así como de Microsoft Medio de alto nivel Con el que he hablado En algún momento Es con el Major Nelson Y fue en un evento En un evento Me lo encontré Y lo saludé Estábamos todos En un evento En Estados Unidos Con yo Carlos 2137 Se acaba de suscribir Via Prime Muchas gracias Carlos Gracias También Inge Manolo Inge Manolo Amra donó 25 bits Y dice Oigan ¿Cuál es reseña Que se le asignó a Rafa? Ah esa La de La de Centennial De Centennial Case Dice Ángel ¿Y Aaron Greenberg? Nunca he hablado Con Aaron Greenberg Lo he visto En presentaciones Y de hecho Cuando vino aquí El Xbox Fest Hace Tres años creo Salió Hablar en español Y un español Muy fluido Muy bueno Y Hizo cosas que La gente No suele hacer En Presentaciones Como que Tuvo el cuidado De decirle El Xbox 360 Como le decimos aquí Y no Xbox 360 Como ellos Generalmente lo conocen Digamos que No solo hizo el trabajo De aprender español En un corto tiempo Lo cual es así como Muy asombroso Sino además Trató de conocer Cómo se Algunas regionalizaciones De su propia marca En En este En su presentación O sea Está Eso está Demuestra mucho Así como El cariño Que tiene Aaron Greenberg A su trabajo Y a la comunidad De aquí Ok Dice ¿No hablaron con el diablo? No Qué bueno Nunca lo he visto Nunca he visto al diablo Siento que perdería Parte de mi alma Si lo viera Oh no Es el diablo Sacas la cruz Batuca 86 Acaba de resuscribir Viva Prime Por 16 meses Dice Una ofrenda Para su amo Ah lo de Nuke El carotido Con 25 bits Dice Era una ofrenda A Adrián El hombre Muchas gracias El carotido Pues más bien Estaba defendiendo La casa Machetazo MX Que se acaba de resuscribir Siempre digo Que le voy Así a los pumas Y ya Con eso me tiro El problema El carotido Donó 88 bits Llevándose los caminos O la falta de caminos Dice A ver Unos caminos Entonces Pues muchas gracias El carotido Chele por favor Sus adrianes Porque se llevó A la falta de caminos También Dante De 3259 Se acaba de resuscribir Viva Prime Por 38 meses Otres Y dice Gordos Ayuda Con lo De que Teso va a estar en español Me pico Juego un poco de Skyrim Y ahora no puedo parar Ah Te entiendo Dante Te entiendo También con 25 Con 25 bits Dante dice Eso dice adrian Pero según Que el fue Quien convenció Al tío Spencer Que ponga Bugsnax En game pass No eso no paso Eso no paso Puros mitos Puros mitos Que dicen banda Calumnias Puros mitos Mantegros Que es eso Es un Muñeco De sparring Que está poseído Por un fantasma Se ve mal Si ¿Han visto Reginator? Dice Jonah Nunca he visto Reginator Gordo ¿Cuál universo Es peor Vivir en el De DC O en el De Marvel Voy a decir Que es peor Vivir en el Universo De Marvel Porque los Futuros De Marvel Suelen ser Apocalípticos Los futuros De DC No lo suelen Ser Es destruir Una ciudad O algo así Pero no Pero no todo El universo O los Multiversos O sea Es por Probabilidad Porque o sea Hay Futuros del Universo De DC Que es así Como la cagada Entera Y hay Futuros en Marvel Donde está Todo chingón Pero generalmente Es más común Que el canon Del futuro De DC Es que sea Positivo Uff Payaso Esta donación Es Hues Tástica A ver Donde me quedé Dart 580 Se resuscribió BioPrime Por 24 meses Dos años Ya dos años Gorditos Mándenme Mucha suerte Para mi entrevista De trabajo Mañana es la segunda Que tengo Después de no pasar A primera Pero Con esta Me siento Aún más preparado Pues Dart Mucha suerte La mejor De las vibras Échenle por favor Los Jack Joyce Para que le vaya bien Mañana en su entrevista De trabajo También Hervin99 Se acaba de resuscribir BioPrime Por 30 meses Dice Buenas gordos Un mes más Nunca sé Qué decir En este mensaje Así que Unos tacos ¿No? Este chingón Unos tacos Si ¿Qué comiste Por cierto Chaps? Este Hoy Tocó McDonald's Por conveniencia Ok Cero Sweet Chris Se acaba De acabe Cero La gordos Primera vez En un stream Saludos Saludos Cero Qué bueno Estás aquí Hermit99 Se acaba de resuscribir BioPrime Por 30 meses Buenas gordos Un mes más Nunca sé Qué decir Ah no Perdón Ya lo leí Perdón Dartsaga Con 50 bits Dice Dice ¿Qué onda gordos? Ya acabé Pedro Páramo Y por fin Leí las batallas En el desierto Y la neta Estuvieron muy vergas ¿Cuántas subs Parece pila De batallas? Posdata Después de ver El pila De Camino De los Reyes Me dieron ganas De leerlo Solo que No sé Si en español O en inglés No sé Qué tan avanzado Es el inglés Que maneje Anderson No me parece Tan difícil Su inglés Pero si es Muy pesado Porque son 1200 páginas Así que Léelo En donde Sientas Que te vas A sentir Más cómodo Porque es Mucho Muchas hojas Just the ghost Se acaba de Resuscribir Vía prime Por quinto Més consecutivo Y dice ¿Qué pedagoritos? ¿Cómo están? Le pueden mandar Un saludo A mi amigo El Monfoot Que se ponga A jalar El güey Saludos Pues ponte A jalar Monfoot Watch Leon Se acaba de Resuscribir Vía prime Por 31 Meses 32 En total Y dice Saludos Gorditos Había olvidado Resuscribirme Este mes Pero ya quedó Feliz día A todas las mamás De la comunidad Muchas gracias Watch Leon Feliz día Max Heidegger Se acaba de Resuscribir Tier 1 Por 24 meses Y dice Hola gordos Solo paso Para saludar Y ya que hablamos De temas de conversación Vieron el último episodio De Kaguya Sama Estuvo God Ah Si El del rap Estuvo puerco Estuvo super puerco El último capítulo De Kaguya Sama Estuvo Hace tiempo No me reía así De así como No entiendo Completamente Lo que está pasando aquí Mi cabeza Como que no lo entiende Pero es hilarante Tuve que verlo dos veces Para poder entender La letra completa Porque es muy rápido Todo Estar Heimido No 100 bits ¿Cuántos puntos De sub somos? Ahorita tenemos 550 Perdón 850 puntos De suscripción El carótido Con 25 bits Dice ¿Te vas a poner El filtro De VTuber Adrián? No lo tengo activado No podría Cazador351 Se resuscribió Vía Prime Por 22 meses Y dice ¿Qué onda? Pregunta random Adrián Si tuvieras O encontraras Un hada ¿Cómo la llamarías? Le preguntaría Por su nombre Primero ¿No? Las hadas Son entes Este Son entes Con Inteligencia Miquelos Acaba de resuscribir Vía Prime Por 28 meses Muchas gracias Miquelos Blue Eleum Se acaba de resuscribir Vía Prime Por 25 meses Saludos a todos Saludos Blue Muchas gracias Saludos Germanur dice Ese fantasma Me representa Se está diciendo Ahorita el fantasma Que después de De comer Una buena Comida Me gusta Recostarme En el suelo Y sentirme Como basura ¿Te importa Si lo hacemos juntos? No Adelante Vamos Ah Te representa También Rafa Entonces No podemos Olvidar Nunca Cuando Moriste En En la Alfombra De Siquiel Ah si Así igual Me gusta Una buena Comida Me gusta Tirarme En el suelo Y sentirme Como basura Y justo Así estuve Soñando Así Dante Auditorio 259 De 95 bits Lo curioso de Skyrim Es que podría haberme Puesto a jugar En el Playstation 5 Pero terminé jugándolo En la Switch Para jugar Acostado En mi cama No es No les ha pasado Igual que prefieren Jugar una versión Objetivamente Inferior Solo para jugar Acostado ¿De cuál? ¿Qué? Que O sea Prefiero jugar Skyrim En el Switch Que en el Play 5 Simplemente para estar Acostado Es Es un buen sentimiento Generalmente No juego Yo rara vez juego Para No grabar O sea No puedo grabar Acostado Aunque juego En el Switch Tengo que ponerlo Entonces juego Muy poquitas cosas En el Switch Solo en el Switch Aparte que Abre la carita Mi Switch Solo Solo puede jugar En modo portátil Pero no Fíjate que no Siempre voy a jugar La versión Corre mejor KMGS 2015 Donó 25 bits Solo dejando Unos bits Que el gordeo Es eterno Muchas gracias KMGS AlexM9 Donó 25 bits Adrián ¿Y tú Que comiste Hoy? Hoy comí Curry Curry Japonés Compramos Una de esas Tabletas Para hacer Curry Quedó Chingón El carótido Con 40 bits Alguna recomendación Para nombre de perro Alguna habitación Recomendación Para nombre de perro Ajá Si algún nombre de perro I don't know Es que depende del perro ¿Qué tipo de perro es? Depende mucho del perro Porque qué tal si es Un samoyedo Y le pones firulais No mames Bueno si le pones firulais A cualquiera Firulais es como que un Es un mal nombre de perro Voy a decirlo Eso Yo más bien diría Que es un safe Está tan choteado Que es malo Es un safe Está tan choteado Que es malo No, no It's not safe Está tan choteado Que no es malo Pero Ya voy a aclarar Que hace como 5 años Pasamos a un mascota Ajá Y había un perro chiquito Que estaba como Pues estaba como Muy desaliñado Ajá Y estábamos pensando En ese momento Pues comprar un perro Pero bueno Después me mudé aquí Así que no No me permiten Tener mascotas Entonces no No se podía ¿No? Pero le íbamos a poner Le íbamos a poner espantoso Así se iba a llamar el perro Así se iba a llamar espantoso Espantoso está bien Ajá Ya llegó espantoso El espantoso Pero bueno Finalmente no pasó ¿Qué es la música? ¿Cómo era? Era un perrito chiquito O sea era un perro De raza pequeña Pero No sé No sé si no lo limpiaron bien O No sé Estaba raro Claramente no era De ninguna raza Era así como un mix Estaba feito el pobre Pero pues estaba chido Y se va a llamar espantoso Pero no No pasó Espantoso Some meat junk for sale A ver qué tienes Pregunta a Zack ¿Cuál es tu enemigo favorito del juego? I don't know No sé No sé De enemigo favorito De jefe O de normal Normal Me late El El Alce Monstruoso Del De la zona de hielo Al que Al que le tienes que quitar Sus adornos Tiene Puros adornos En sus cuernos Y si le pones más O sea le pones unos ojos Googly eyes Ah pinches niños Maldita sea Ese me da risa De jefe supongo que El robot El metatron Es muy divertido Ah si es cierto También está El avión Zundere Se me había olvidado Eh creo que no es necesario Perdón mando Me están hablando Denme un segundito Si Parece que todo está bien Hay un mensaje De whatsapp Ah bueno Eh ¿Dónde me quedé? Sargenmi De no cien bits Muchas gracias Sargenmi También En tanto Deutero 259 Dice Yo según Le había inventado El nombre A una de mis gatas Odessa Pero por la situación Actual resulta que Es el nombre De uno de los puertos Con mayor influencia De dinero en Ucrania Es difícil inventar Un nombre por completo Dante Brian0073 Se resuscribió Bien Por sexto mes Consecutivo Dice Buenas noches Adrián Acabo de ver La película Del mensajero Porque me llamó La atención Cuando hablaste Del libro Y me gustó Mucho ¿Tú la has visto? Nunca la he visto O si la he visto O no la he visto Completa Sé que es una película Vejita Tengo entendido Es como de los 70 Siente que existe Pero no No la he visto Así como En todo He visto pedazos Lynch114 Se resuscribió Tiro uno Por 20 meses Muchas gracias Lynch Nos vamos a ratito Lo va a dar Kling Nos vamos Lo va a dar Kling Jago Sant Se acaba de resuscribir Tiro uno Por séptimo mes Consecutivo Octavo en total Buenas gorditos Aquí dejo mi humilde Contribución Que Sans Le sea misericordioso ¿A mí qué? ¿Sans? Yo no me voy a pelear Con Sans Estamos haciendo La ruta pacifista La ruta pacifista No me voy a pelear No me voy a pelear Pero Megavlovenia Rafa Lo siento Leomilla No vamos a hacer La ruta genocida Siempre la puedes Poner en youtube Así es Siempre la vamos A poner en youtube Está en youtube No pasa nada Sabían que Sabían que Sabían que Hubo unas presentaciones Para el papa Y una de las canciones Que pusieron Una de las canciones Como de circo Y una de las que Les mostraron Tenían la canción De Megalovania Ese video Está muy raro Porque espera Al papa Aplaudiendo A unos cirqueros Mientras están Tocando Megalovania Es muy raro Es muy raro Sí, sí Lo es Hermanur Dice Adrián Gracias por el pila Eres el hombre de hombres Pila de literatura Cargado de gordeo En sus hombros Pues Muchas gracias Hermanur Qué bueno que te gustó Y no, no No lo revelé Fue sorpresa Estuvo chingo No, no Germán Aunque hay gente Que sí se enojó Con nosotros Porque no hablamos De todo el libro O tuvimos algunos Errores Y así como Bro, lo terminé De leer en diciembre Lo leí En uno de los Años más pesados Lo quise sacar antes Pero hubo algunos Problemas Ni modo Se me iban a escapar Son muchas cosas De ese libro Son mil trescientas páginas Pero en general La respuesta fue muy positiva Que fue buena Ay, güey Celtic Bastard Dio quinientos pesotes Ay, güey Gracias, Celtic Se les quiere, gorditos Muchas gracias, Celtic Muchísimas gracias Echenle los papas espaciales Muchísimas gracias Que el tic Echenle, por favor Muchas gracias Que el tic Sí Sus papas espaciales Que el tic Dej Maldita sea Victoria Bill Se acaba de resuscribir a Prime por 20 meses Hola bonitos, ¿cómo va su noche? Acabando esta serie, ¿te vas a seguir con Deltarune, Rafa, o vas a pasar otro juego? Yo creo que va a pasar otro juego, no he jugado Deltarune Ya llegamos a la aldea de los Timis Teca de Pex pregunta Justo ahora Timi está en stream de Final 14 Ok Y Setsubo pregunta ¿Se puede decir que esta ruta es wholesome? Supongo Sí, 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 sí Sí lo es I'm Timi Y este es mi amigo, Timi Hola, soy Timi Y este es mi amigo, Timi Hola, soy Timi No te olvides de mi amigo Hola Soy Bob Hola, soy Timi HolaLSabINE No te olvides de mi amigo No te olvides de mi amigo Estudio No te olvides de corazón No te olvides Ok Seolver Urshel dice Ya por fin compré una edición de Duna ¿Sabes por casualidad si la traducción puede estar mal? No creo que esté mal Supongo que la traducción es la misma que se ha usado varios años Si es el caso está bien Podría tener algún dedazo o algo así Pero no creo Un libro que está traducido hace bastante tiempo Corpus R se acaba de resuscribir via Prime por 17 meses Buenas gordos Los TQM nunca vuelvan a sus raíces Y que el gordeo sea tan eterno como la carrera de Tom Brady en la NFL Ese dude Ese dude no se quiere ir Hermanos Hermanos Si planeo leer los siguientes libros Del archivo No se si va a haber pila Eso si Es posible que si Pero es posible que no Especialmente porque tengo otros libros que quiero Leer Y los de archivo Están padrísimos Pero híjole Si consumen muchísimo tiempo Son muy largos Zack 717 Dice que le pague a T.M. La escuela Pero no No me alcanza Son mil Son mil de oro Y nada más tengo 200 Y cacho Gracias por la contribución Así el proyecto va a dejar de estar tan culo El carotido pregunta con 98 bits Adrián ¿Viste Ugly Americans o La Casa de los Dibujos? Vi ambos Muy buenos Me gusta más Ugly Americans Dice Soluciel Pila de literatura no puede volverse en pila de solo Sanderson Efectivamente Soluciel Sanderson es un excelente autor Pero hay también otros excelentes autores allá afuera El que sigue El que estoy haciendo ahorita Está para chillar Con el Rafita confirmado No, Rafa no está leyendo ese libro Dice Petit Salento ¡Qué bueno! A mí me gusta llorar No sé No sé si esté para chillar como Sentimentalmente Está como para chillar de Dude Está culero Está culero esto Tommy the Mage Sí he leído American Gods De Neil Gaiman Nunca lo he oído en español Eso sí Me gusta Pero me gustan más Otras obras de él Dice Mentiros sucias Tú no lloras Adrián Ah no, no Yo ya leí el libro Lo leí hace años Nada más lo estoy repasando Este Y no, no lloré Pero sí puede ser como Bastante culero lo que pasa en el libro Jonah dice El manga de July en April Ahorita no estoy haciendo Ningún Pila de ningún Manga Podría haber uno Eventualmente Porque sí está La La posibilidad Aunque todavía Faltan Algunos detalles Y va a ser un poco Controversial Pero el que sigue No es un manga Y no es de Your Lie en April Y cuando veamos Ese anime en Java Y si es que llegamos Algún día Rafa va a chillar Como cerdo No voy En serio Vas a chillar feo Qué alegría Ese anime está de Mua Tras el explosivo Pero sí vas a chillar feo Yo no lloré Solo ha habido Hace poco Me sentí como Un poquito Así como apachurradón Cuando estuve leyendo un libro Ya estoy leyendo Si te vas Nada más porque quiero No hay pila confirmado de eso Nadie lo está leyendo conmigo Y Pasan Hay algunas cosas Que me hicieron recordar A la pandemia Entonces me sentí como apachurradón Pero nada más Michael Vargas Se resuscribió Vía Prime Por 32 meses Y dice Hola gordos Espero se encuentren bien ¿Creen los rumores Del remake De Resident Evil 4? Si creemos en ellos Pero No está nada confirmado Así que por eso No No hemos hablado Hoy en el podcast Adrián ¿Ya terminaste La trilogía de Escuadrón De Brandon Sanderson? Voy Solo empecé el segundo Saludos Y que el cordero es eterno Apenas empecé el segundo Pero voy Muy muy lento Como que no estoy de ánimos Ahorita para Escuadrón Dante Por cierto Banda Para quien le llame Hay barata de Finals En Switch Final 8 No perdón 7 Está en 160 pesos Final 8 Está en 190 Y Final 9 En 200 En 550 Está el 12 Está bien Muchas gracias Dante Y Hammock 08 Se resuscribió Tiro uno por 41 meses Ya más de 40 meses Gorditos De mi Cora Les mando un abrazo Muchas gracias Hammock 41 meses Muchísimas gracias Vámonos Ya estuvo No soy un reptiliano Metal Snake Boss Bueno Yo no soy Yo no soy este El de Facebook Ese güey Si es un reptiliano Ya terminaste de ver Boji Dice Soluciel Si Boji Estuvo muy buena El mejor anime De la temporada Boji Boji Está muy puerco Vas al día Con Spy Family Con el anime No estoy leyendo El manga Pero si voy al día Con el anime De hecho el capítulo De ahora estuvo Muy rimbombante Es lo que puedo decir Del capítulo Estuvo divertido Yo no soy Jaín Hola ti Dice Edgar Mendoza ¿Y Rafa llorará con el demonio Neon Adrián? Quizás de sufrimiento A mí esa película me dio asco O sea, no toda la película Hay una parte donde realmente me dio asco Real Está muy fuerte esa película Sí está intensa Sailor Alpha Galaxia Dono 25 bits Buenas noches gordos y banda, ¿cómo andan? ¿Pueden mandarme un Jack Joyce este fin de semana? Me patearon las bolas, cabrón No tuve luz dos días Se me caieron mis lentes A una coladera Me tiraron unos nachos encima en el cine Y me asaltaron No fue mi fin de semana No, no, definitivamente no lo fue Lo lamento mucho Oigan, échenle los Jack Joyce, banda A Sailor Alpha Galaxia Para que Se reacomoden las vibras Sí Por favor Jack Joyce para Para Sailor Alpha Galaxia Que sí Sí tuvo un fin de semana muy Muy cabrón Mucha suerte Fully Cully 22 Se resuscribió via Prime Por séptimo mes consecutivo Muchas gracias También Leomilla Se resuscribió via Prime Por catorce meses Otro mes más Rafa es el hombre Adrián Vesto waifu Un momento Seguro que así funciona la cosa Puedes poner lo que tú quieras Ahorita estoy viendo O estoy Estoy reviendo Lateback Camp Se anima esta vergas Ahorita estoy viendo Extractora Dice que otros animes de temporada Están viendo Supongo que Rafa no está viendo Ningún anime de temporada No Yo estoy viendo varios De hecho estoy viendo La continuación De Kaguya-sama La temporada 3 La continuación De Dai La continuación De Komi-san Estoy viendo Spy Family Estoy viendo Shikimori Is not only a Kyuri Creo que se llama No sé Estoy viendo Spy Family Estoy viendo La de los Power Rangers Bueno, no es Power Rangers Este Love After World Domination Creo que se llama Estoy viendo Dance 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 Sur Baila, baila Bailador No estoy viendo No estoy viendo Yaboi Kong Ming Mugetsu Hollow Eso no lo estoy viendo Y me falta una Que estoy viendo Estoy viendo 86 Estoy viendo lo que sigue de 86 En la segunda temporada Y siento que falta otra Sí, sé que está buena Mugetsu Pero estoy esperando Que sean más Ah, y estoy viendo La de Es que no sé Cómo se llama La de la tienda De dulces Con el heredero Que llegó Y todo el mundo Lo odia También estoy viendo Esa Pero no me acuerdo Cómo se llama Si quieres Ahorita podemos hacer Ya una apuesta Sí Tienes razón Dante También estoy viendo Ascendence of a Bookworm Estoy viendo muchas Esta temporada Porque como bajo el ritmo De trabajo De los gordos Pues sí me puedo dar Así como El gusto de ver Así como varias Y bueno Y eso Y aparte Han salido buenas También Entonces ¿Qué quieres apostar Chapsu? Pues si le gano Si gano a la primera O no Si le gano a un Dain A la primera A ver La estoy escribiendo Entonces todavía no la pongo Rafa le Ganará A Le ganará Al jefe Al jefe Al jefe O comerá Ganará A la primera El jefe Si 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 Y Nel Muy bien Ya está banda Muy bien Yo guardaré Mis gordólares No caeré No caeré En sus trampas Gorditos Listo Ya está La predicción Cerrada Solucil Dice yo A mí me impresionó Que leyeras El camino De los reyes Con la cantidad De juegos Que salieron Seis meses Solucil Seis meses Jajaja Gradoku Estamos jugando Pacifista Bonkaiser Bonkaiser Con 25 Dice Late Bank Camp También la estoy Viendo a ver Ahora que acaba De salir En latino Ah yo no estoy Viendo en Un idioma Original Aoba Batusai Se acaba de Resuscribir A Prime Por 20 Meses Y dice Jack Joyce Para la banda Saludos Gordos Adriano Are the men You're the men Muchas gracias Señor Bota Nadie Si creo que aposté Mal Vas bien o vas mal Rafa No sé Hasta ahora bien No me ha pegado Pero Eso podría cambiar En cualquier momento Como ya Ya empezamos 12 de 20 Smells like sushi Aprovecho Canal Cyber Gamer Gralex 0 Donate 30 20 Saludos Gorditos Apenas Llegando De la chamba Y apenas Me recuperé Del pie Porque tenía Gota Ok Ojalá Todo esté bien Si Esperemos Que vayas Mejor Descansa Brian No sé Si vamos A hacer Pila De libro Del mensajero Porque Como tú Bien mencionas Que estuviste Buscándolo No es tan Fácil De encontrar Cracker 2298 Se resuscribió Por 13 meses Muchas gracias Cracker También Lord Shadow 177 Se acaba De resuscribir Tira uno Por 13 meses Muchísimas Gracias A toda la banda Echen sus Cthulhu Por favor 9 de 20 6 6 6 Así Cinebun Me vamos a tragar Estamos de vuelta Rafa, les hizo la jugarreta Así es Uy, uy Sovietic Bear se acaba de resuscribir Tiro uno por once meses Muchas gracias Sovietic Bear Vámonos de aquí Vaya Ay, no acaba Banda Es que para Rafa cuenta como que gané No, tiene que acabar Tiene que acabar Betowski se acaba de resuscribir Vía Prime por 19 meses Y dice Querido señor Tres grupos bastardos Me encantan En especial cuando ese sujeto Está en el tejado Posdata ¿Conocen a Mad Max? ¿Conocer como las películas? Sí Son muy buenas La uno no tanto La tres Está bien La dos inferior es muy buena Tres De veinte Uy, sí valió Ya Game over Get rekt Get rekt Rafa le ganará a la primer jefe 36% dijo que no 64% estaba contigo Chaps Si los disfraudaste Elige resultado Elige resultado Ay, así quieren que haga genocida Dice Victor Deje Mi casa Vino el banco Y me la quitó Ralex012930bits No Rafa ¿Cómo pudiste? Ah, qué pendejo Si me aposté Astrozombie04 Se acaba de resuscribir Vía Prime por 13 meses Muchas gracias También JefoC24 Se resuscribió Tiruno Por 45 meses Muchas gracias También Sagu77 Se acaba de resuscribir Tiruno por 69 meses Nice Gracias Mátalos a todos Rafita Yo sé que tú quieres Y me podrían mandar Un saludito del Charlie Saludo El Charlie Os manda un saludo Uf Bye bye Ah, no Déjame en paz Déjame en paz Ya Teca de Pex Dice Rafa Si recuerdo bien Los consumibles Solo tienen un uso Ni recargando la partida Lo recupera ¿Cierto? Parece que así es Ay, güey Al final Al final Al mero final Sí Ay Híjole Ya Déjame irme No Feu Feuher Feuher Supongo Se acaba de resuscribir Vía Prime por 18 meses Guritos Buenas Buenas Dos preguntas ¿Han ido a Canadá? Yo nunca he ido a Canadá ¿Tú has ido a Canadá? Sí, yo sí ¿Algún lugar Que ustedes O la banda Me recomienden Ver en Quebec En específico? Gracias mil ¿A dónde fuiste? En Canadá Este Quebec Ay, no recuerdo bien Creo que hay una catedral Allí Un castillo Aunque no sé Si la catedral Es de Montreal Pero hay un castillo En Quebec Y ese es así Como que el punto De atracción Turístico Más Más prominente Entonces te recomendaría Que fuera Que vieras ese Ahí lo tienes Yo no conozco Quebec Entonces no te podría Echar la mano Una disculpa Feuher También JoJoStar11 De Dono 25 Y dice Hola guritos Esta semana Regresé a presenciales Faltando tres semanas Para que se acabe el semestre Y la verdad Anímicamente No me encuentro muy bien Pero verlos me alegra Por cierto Adrián Eres mi gordo favorito Pues muchas gracias JoJoStar Pero de esta forma Solo son tres semanas Sé que es pesado Especialmente si no te sientes bien Anímicamente Pero es poquito tiempo Ya nada más Trata de llegar al final Mucho ánimo JoJoStar Ánimo Se es Beto Se acabó de suscribir Vía Prime Muchas gracias Se es Beto Tiene los Jack Joyce A JoJoStar Que se siente mal Yo sé que le va a ayudar También Fears Manda saludos Dice que Paso a saludar Es que ando ocupado En otras cosas Y busco trabajo Para poder también Seguir estudiando Pues mucho ánimo Fears Ojalá encuentres trabajo Tiene también Su Jack Joyce Para ver si consigue Algo rápido Juan Ponshuando No 50 bits Y dice Primero que nada Rafa Me hiciste perder 20 mil Ustedes los pierden Solitos Yo no los obligo a apostar Segundo ¿Tienen alguna ventaja En Bloodborne Al invadir gente? Porque Quiero hacerlo Pero me da cosa Que no valga la pena Que me invadan O es solo para Hacer un culo En el juego Generalmente El que invade Tiene desventajas Este juego Es genial Aunque todavía No entiendo bien Los Chalice Dungeons Pero el juego Está genial Recién maté A las sombras De Yharnam Pues esa Esa pelea Estaba difícil Las sombras de Yharnam Estaba difícil Las sombras de Yharnam Estaba complicada Los Chalice Dungeons Piénsalos como Dungeons extras De Medio procedurales E invadir Pues nada más Es para chingar La neta La neta Sí Solo si estás En un Covenant Este 5 de 20 Ok No mames ¿Te te he rechado? ¿Te he rechado? Sí, me he rechado Gordo Estás determinado Vamos De nuevo Creo que los amarillos Son la dirección contraria Sí, o sea Los amarillos cambian Pero De todas maneras Los ves Y instintivamente Me defiendo Contra ellos En la dirección En la que vienen O sea De nuevo Te he rechado Pregunta, señor Botana, si tenemos algún relato favorito de Lovecraft A mí me gusta mucho el horror de Doom Witch A mí me gusta mucho el color que cayó del cielo La llamada de Cthulhu Fíjate, la llamada de Cthulhu me encanta O sea, no es de mis favoritos Ya Pero es un poco como que tú y yo sí O sea, no es de mis amigos Ay no ¿Quién le puse Sperm? No le puse Flee Ok Vámonos Estoy en arreglo el Switch y le mía También la sombra sobre Innsmouth es muy bueno Aunque ya Así es Como es muy conocido, pues ya también se siente algo choteado Jonas, yo sí he visto Space Dandy Supongo que Rafa no ha visto Space Dandy No Es un anime A ver, ni modo, vamos a echar los otros Ya, porque si no, no va a pasar Bueno, ¿cuál es el de la montaña? Eh, las montañas de la locura Ah, sí, ese también es bueno Pero Sí, sí, sí Es de la locura Ese está como más levesón Sí, es de la locura No Ah, sí, padrísimo Podemos hacer esto en otro momento Ay, no va Deja de huir Adiós Es Beto, dice Sale gordos Solo paso a dejar mi SUV del Prime Y me voy a que me parta mi madre en Guilty Gear Strive Pues suerte, es Beto Muchas gracias por tu suscripción en Prime Mucha suerte Uff Ya Ya estuvo Se queda media hora todavía Perfecto 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 Tengo una duda Espero no se molesten Si algún día empiezan a tener hijos ¿Afectaría eso al proyecto? ¿Los obligará a retirarse o algo así? ¿Alguno de ustedes falleciera? ¿Qué pasaría? O sea, lo de fallecer No tenemos idea Lo de tener hijos Pues la gente tiene hijos Y va a trabajar, ¿no? Sí Por favor no se enojen Si la pregunta fue demasiado Perdón Si los ofendí O sea, la gente que tiene hijos También va a trabajar Y pues, o sea, lo otro Pues esperemos que no suceda pronto No, no está padre pensar en ese escenario No Y aparte sería muy diferente Para cada gordo Como hacemos tareas diferentes Depende mucho de qué tareas haga Celo Arfa Galaxia de 95 bits Y dice Hablando de anime ¿Han visto alguno de la saga Fate? Si es así que piensan sobre esa obra No he visto Fate O sea, sí he visto como partes de la primera que salió Pero no me atrapó Y ahorita sea tan grande Que no quiero entrar Cuando el anime se vuelve así Estúpidamente grande No lo veo Me da hueva La única que sigo grande Es Dragon Ball Porque la vi desde niño Pero cuando las cosas se vuelven Estúpidamente grandes Para mí pierden sabor O sea, dejé de ver My Hero Academia Me perdió por completo Y ahora dice ¿Qué te pareció Space Dandy? ¿Adrián? Está bien It's ok Esperemos que no le pase Dimos ley Dimos ley Y ya acabó Robbería de 95 bits Entonces Adrián no sabe ¿Qué es el One Piece? Sí, el One Piece es un vestido ¿Qué es el One Piece es un vestido? 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 Dicen y dicen ¿Apestas, McBain? Voy a estar aquí toda la noche Toda la noche El único anime que estoy dispuesto a ver Así de largo Es uno de comedia No se preocupen, cuando termine One Piece Me voy a enterar que es el One Piece Todo el mundo se va a enterar porque los fans no se van a callar Si cada vez que sale un episodio del manga Los fans no se callan Menos va a ser cuando Este Se termine y expliquen Ok Metal y magia Orneico, 25-bit dice El One Piece Es una tortilla Supongo, sí Ah, caray Deo Dice Mikilo De Icepack no vas a estar hablando No solo es Icepack, créeme Mucha gente que sigo Cada vez que sale un capítulo nuevo de One Piece No No cierran la bocaza al respecto Así como Ya hablaste de esto cuatro veces I get it Estuvo divertido Qué chingón Dice Zack Y One Piece es los amigos que hicimos en el camino Muy probablemente así sea Sargemi Dice La película Soy yo Frente Soy yo Frente a una pared Costó 100 millones de dólares ¿Cómo duermes en las noches? ¿Con un montón de dinero? No me acuerdo bien Cómo es la respuesta ¿Tú te acuerdas? ¿Cómo duerme por las noches? Con un montón de dinero Con un montón de dinero Y muchas mujeres preciosas Cosas Sí Sí Cracker Dice Tengo una duda Adrián Dices que te abruman mucho Los animes grandes de One Piece No estoy diciendo que me abrumen Estoy diciendo que me dan hueva Pero no No te pasó con Warhammer 40k Al ser muy grande Ya que Warhammer 40k No es un anime La única diferencia Es que Warhammer No O sea Tiene una historia Como Central Por así decirlo Pero realmente Lo que es Warhammer Es un sandbox Te cuentan historias De alguna parte De la galaxia Te cuentan un poco De lo que pasó Antes del setting Te cuentan Como algunas batallas Importantes Pero Warhammer Como tal Es solo un sandbox Con muchas ideas Revoloteando por ahí Yo no conozco Todo Warhammer Ser imposible Tampoco me interesa Es como Gundam No Gundam Sí O sea Lo que quiere Warhammer Es que conozcas El mundo Para que juegues el juego Entonces muchas cosas Están permitidas Porque aparte Todo el mundo Es una bola de culeros No hay No hay No hay Ni un solo lugar bueno Entonces puedes Hacer un juego Al respecto Y ser así Como una pequeña Ínfima parte Una historia Por ahí relegada Y tú puedes Cargar tus propias Historias en medio Si tú quieres Y pues Siempre pueden estar En tu canal Con Gundam Sí hay Muchas historias Ligadas Unas con otras El Universal Centauri Es larguísimo Dice Cracker Cierto Warhammer Es para vender Figuras Sí En realidad Todo el setting De Warhammer Todos los libros Todos los cómics Todos los shows Son parte del sandbox Para que tú entres En él Y hagas tus propias Historias Tus propias batallas Tus propios Regimientos Entonces pues Yes Es muy diferente One Piece Tienes que leer Mil capítulos Para Conocer la historia De Los piratas Del sombrero de paja Así se llaman Así se llaman Soné como un viejo Pero bueno Creo que así se llaman Este Y pues me da hueva También me da hueva Fate Porque son demasiadas cosas Para entender Lo que está pasando No estoy diciendo Que esté mal O ni que esté mal Que les guste O sea nada más Me da hueva Aparte De esa forma Yo lo trato como pila A mí me gustan más Los temas Que la historia No me importan mucho Los hoyos argumentales Pero me gustan los temas Y cuando Haces una obra así Tan 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 larga Los temas se diluyen Se estiran tanto Que ya son nada ¿Star Wars también Sería un sandbox? No Ian No No Star Wars es como Cualquier otra cosa Porque no La parte importante No es que tú juegues Y hagas tus historias La parte importante Es que consumas películas Libros Comics Etcétera La parte central De Warhammer Es que juegues Y cuando juegas Es como Dungeons & Dragons En el sentido Que tú creas Tu propia historia Tu propia narrativa En el juego Como tal Cabe aclarar Que yo no juego No juego el juego No me interesa Pero ese es el punto máximo Del juego Hacer una batalla No las voy a ver No me interesa O sea No voy a entrar En ese universo Me da hueva En Warhammer Puedes ser todos hippies Y si lo quiero Si Sería raro Pero puede Si quieres Ya depende mucho De con quien te encuentres Hay gente que te va a decir No eso no va bien Con el lore Y Gente pedante Igual existe también En Warhammer Muchos 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 Pero gente pedante En todos lados Ahí está El Thunderplane Centro Vete en tu camino No fue a propósito Ni nada de eso Dat saga De 95 bits Y dice Fate Unlimited Blade Works Es como un reboot Tiene un principio Un fin Se puede ver Sin necesidad De saber Que onda Con los demás Además Que la animación Está muy vergas Pues está chingón Pero no lo voy a ver Igual Erila se resuscribió Vía Prime Por 41 meses Y dice Ya más de 40 meses Que siga el gordeo Por cierto Hay gente por aquí Que todavía juega Burmintide 2 En Play 4 Supongo No sé Nosotros jugamos en PC Dante Deutero 259 De 95 bits Y dice No sé Si te pase Como a mí Que una historia Única Larga Me da mucha flojera Pero meterte En un mundo enorme Con un montón de historias Como Elder Scrolls Me gusta mucho Pues yo con un punto En el que yo me retiro O sea Lo único que seguía Era Star Wars Pero pues es que Star Wars tenía Muchas historias separadas En One Piece Son mil episodios De los mismos dudes Que obviamente Se agregan personajes Sería ridículo que no Y hay nuevas personas Y nuevos Pero son las mismas personas En medio De hecho es una de las razones Por las que me molesta Que todo Tengan que regresar Los Skywalker En Star Wars Porque así No era antes Antes sí Luke era importante Y todo Pero también Había historias De otros personajes Estaba Estaba Dash Rendar Había más gente Allá afuera Que hacía cosas Básicamente Todas esas personas Han desaparecido Ahora me las han regresado Con las series Pero esas series Siempre tienen que hacer Hincapié En que aparecen Otros personajes Que tú conoces Porque si no El camión Nadie le va a gustar A la serie Y entonces pues El estado de Star Wars Me parece bastante deplorable Creo que lo mejorcito Ahorita son los juegos A7XLeonel87 Se resuscribió Vía Prime Por sexto mes consecutivo Y dice Buenas noches Buenas noches Y BlackmoreYaya Se acaba de resuscribir Vía Prime Por quinto mes consecutivo Muchas gracias Vas a ver la serie De Obi-Wan Dice Ian PFR Es muy posible Porque Obi-Wan Es mi Jedi favorito Pero si se pone pendeja La voy a quitar Porque la de La de Boba Fett Ya la vi It's very bad La vi No me gustó Así como ¿Qué es esta porquería? Saludos Saludos a Vilando Saludos De la de Boba Fett Fue así como ¿Cuál es el punto De esta serie? Básicamente ¿Cuál es el punto De esta serie? ¿Cuántos episodios de tolerancia Sueles darles a las series? Si es anime Le doy 3 Si es serie Le doy 4 o 5 Venimos aquí ¿Cuál es el punto de edad? ¿Qué onda, Aksatu? Saludos Saludos A ver, pues Ya con eso ¿A poco ya nada más quedan 15 minutos? Si es, perro Si me tardé con Ondine Si, si te tardaste Ojalá la de Obi-Wan esté buena Esperemos que sí Obi-Wan es un muy buen personaje Que no se le aprecia lo suficiente Tengo que decir Cooking with a killer robot Ok Tenemos una receta muy especial Vamos a hacer Un pastel Y mi adorable asistente Aquí va a juntar los ingredientes Denles un aplauso Necesitamos azúcar Leche Huevos Adelante Ok Aquí están los huevos La leche y el azúcar Perfecto Gran trabajo Hermoso Ya tenemos todos los ingredientes Que necesitamos para hornear el pastel Leche Azúcar Huevos Ah sí Un momento Espero en un magnífico momento ¿Cómo pude olvidarlo? Nos falta el ingrediente más importante ¿Vayas? ¿Vayas? Un alma de humana ¿Vayas? ¿Vayas? Sí ¿Hola? Estoy en medio de algo Un segundo No podrías hacer un No podríamos usar un ¿No podrías hacer un sustituto Una sustitución en la receta? ¿Una sustitución? O sea Un diferente Un diferente y no humano ingrediente Un ingrediente diferente y no humano ¿Por qué? ¿Qué tal si alguien Es vegano? Vegano Bueno Ya me sé Qué brillante idea De hecho tengo una opción Justo aquí ¿Qué? Mint brand Ok Un sustituto de alma humana Ok Que está justo en aquel contador Contador no En ese En esa repisa En esa repisa Es el counter ¿Por qué no vas por ella? Ok Nuestro programa Tiene un horario muy estricto Si no la puedes Obtener Obtener la lata En el siguiente minuto Tendremos que ir Tendremos que volver Al plan original Así que empieza A trepar Ok No tengo suficiente Pero el tiempo Para trepar Pero tenemos un plan Mi teléfono Tiene un jetpack Nice Lo que es Y de repente Bullet Hell Todo el tiempo es y de repente Bullet Hell De eso se trata, y si llegamos Vaya, vaya Parece que me has ganado Pero solo porque tuviste Una ayuda de la brillante Doctora Alphys Ah, que cosas te hubieran ocurrido Sin su ayuda, bueno, adiós Chaito, más bien Chaito Chaito Ah si, acerca de la sustitución Que nunca has visto un show de cocina antes Ya cociné el pastel Así que olvídalo Obo Gabo Donosimits ¿Cómo andan? Les pregunté por Twitter Pero ya que los tengo aquí Les pregunto ¿Han reparado sus peces con Spartan Geek O mandado a mantenimiento? Fíjate que nunca ha mandado a mantenimiento la compu Con Spartan Geek ¿Qué tal les ha ido? Sé que sus peces las armaron ellos Pero no sé qué tal les sea para reparar O darles una manita de gato No, generalmente si hay algún problema Lo reparamos nosotros mismos Sí, lo reparamos nosotros mismos En todo caso Sí, no ha habido realmente la necesidad de darles Este, un tipo de arreglo De ese, de, así fuerte De esa índole Lo siento Jovegaboy Si te fallamos MF Junior dice Saludos Chavis ¿Qué les pareció la noticia De que Malcom el de en medio Llegó a Disney Plus? Saludos desde Costa Rica No, no, no No, no es una serie que vea constantemente Ya me tocó grande Qué bueno que ya está de nuevo Que ya de nuevo se puede ver Porque está en Prime y la quitaron Está bien Aún así no la voy a ver Y se le humilla Pero Malcom, Adrián Pues está bien O sea, si les gusta Veanla ¿Qué quieres que te diga? No, no entiendo No lo estoy diciendo Es porquería No la vean No mames Claro que no Sé que es buena Nada más no me interesa verla Claramente es buena Tiene unas bromas buenísimas Que fuera de contexto Y solitas Están buenas igual Dice Germán Malcom Malcom es como Lateback Cam Pero diferente No, Malcom es caos Es un caos Hecho serie Sí he visto capítulos Sí sé cómo es O sea, no es que No nunca la haya visto He visto varios capítulos De Malcom No la he visto completa Nada más Y es caos La serie Con momentos Holson Supongo Pero es caos Al final del día No es una serie Para sanar Como Como Lateback Camp Más rápido A ver si ya Ah no Seguimos Ok Entonces creo que Eso es lo contrario Sí Ok Más bien es este Heat up Ay Bueno sí Sí tiene más calor Ok Vamos a seguir Targemi con 100 bits Dice Adrián Veo que te gusta Warhammer Entonces ¿Por qué odias a Malcom? Capa, capa, capa ¿Qué relación hay Entre uno y otro? Tampoco me encanta Warhammer Me gustan sus figuras Y sé algunas cosas No sé mucho tampoco Pero no me encanta Warhammer Está lejos de ser Una propiedad que me encante Leomilla ya Bien metido Pues una puestita Antes de irnos ¿No? De lo que sea No Ah, eso está bueno Vamos a echar Qué pedo Tampoco ya Veo que te gusta Star Wars Entonces ¿Por qué odias 100 años de soledad? Odio 100 años de soledad Porque es Es una historia Demasiado descriptiva Me aburre Siguiente pregunta Ja, 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 ja Ah, güey ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y en PFR si he visto la serie de Daredevil Está bien Lamentablemente lo que no está tan chingón Es este Como el show que hicieron Como en conjunto, eso estuvo como gacho Ah, el de Defenders Ajá, como que no llegó a nada Ah sí, Defenders fue Un tipo de garrón No era para allá Nope Señor Botana dice No puede ser peor que Inhumans No vi Inhumans No, pero sí he oído muy malas cosas de Inhumans Sí, yo también vi que estaba como culerilla ¿Habéis llegado o no? Allá arriba no Tampoco estoy viendo Moon Knight, Dark Angelo No he visto ninguna serie de Marvel No he visto Winter Soldier No he visto No he visto Loki No he visto WandaVision No he visto nada No he visto ninguna serie de Marvel Ah, lo presiono de todas maneras Ok No te pierdes de nada Dice One Punch One Pues supongo que me perderé de alguna De algún cameo en otra película Supongo que eso es lo único Pero ya lo tenía chavo No me di cuenta A ver Ahí está En cinco minutos No te pierdes de nada Cero estrellas Cero estrellas Oh no, ahora qué Ok Qué bueno que no saben que soy un humano Bro ¿Estás pensando lo que yo estoy pensando? Ah, esto es muy vergonzoso Ah, oye Tenemos que matar Tenemos que matar y eso Y cosas así Lo hiciste muy mal Yo sí Gumi Gumi, el calor ahorita está a poder Aquí en la ciudad Sí Pizza Pizza Tengo un pacifista Ok 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 Ah No puedo No puedo No así Hoy 0-2 Me gustas, bro La forma en la que peleas En la que hablas Me encanta hacer ataques de equipo contigo Me encanta estar parado contigo aquí Rebotando Y agitando mis armas En sincronía, nuestras armas en sincronía 0-2, yo quiero Hacer esto contigo por siempre Quiero decir a... 0-1 Sí, sí, bro ¿Quieres ir por el lado? Después de esto ¡Seguro! Mejor historia que... Mejor historia Mejor historia que Twilight Bien por ellos Sí, bien por ellos Wicho Villeda Se resuscribió Por 33 meses Muchas gracias, Wicho Mejor romance que Reylo Dice Chocuárez Definitivamente Sí, mil por ciento Mil por ciento Ese romance está... Está propulsado por la Hornines Lo cual es real El de Reylo está propulsado por nada Sí Por las lágrimas de Famboy Terrible Terrible Reylo no lo recomiendo Menos 30 Menos 30 de 10 Ok Supongo que ya Terminando este Ya vamos a... Porque ya de hecho Ya es hora Son las nueve Ya nada más tengo que encontrar Entonces un Checkpoint y ya Sí, claro Reportemos Existe un perro En algún lugar Muy importante Sí, muy importante Sergen me dice Que hagamos stream mañana Igual y sí Igual y no No sé Igual y sí, igual y no Un momento Esa no es una cola Oh, Dios mío Es una mecha Es una mecha Ese perro es una bomba Pero no se afaniquen No has visto el resto del cuarto Parece que todo en esta Es una bomba Ese regalo es una bomba Esa pelota de Valencia Es una bomba Incluso mis palabras Son bomba Corresponsal Si no apagas todas las bombas Esta gran bomba explotará Y te hará pedazos en dos minutos Y ya no vas a reportar en vivo Qué terrible Ok Instala bomb de phishing program En tu teléfono Ah Defuse, ahí está Sí Pero es al otro lado, ¿no? Defuse el script Ahí está Ahí está Tick No, se me olvida Que es al revés Ok Uh, sí lo logramos Desactivamos Desactivamos todas las bombas Ahora no explotarán Dos minutos Explotarán dos segundas Adiós Una mente maestra Una mente maestra You suck, bro Ah Parece que la bomba No está explotando Mientras estabas En monólogo Monologueando Yo cambié Ay, no Desactivaste la bomba Con tus habilidades de hackeo Sí, eso fue lo que hice Maldiciones Parece que he sido frustrado nuevamente Maldito seas Hubano Maldito seas Doctor Alphys Por ayudar tanto Pero no Maldeciré Maldeciré a mis Ocho Seguidores Espectadores Hasta la próxima Y de ahí que Con 25 bits Adrián Parece que estás Disfrutando Undertale Más bien Estoy viendo Cuando ya parar Porque ya llevamos Ya tenemos que parar Sí Later Click Vamos a ver Ya nada más Quiero encontrar un save point Y ya No Es unos 5 minutos más Una media hora más Dice Leomía No, no Ya nos queremos ir Ya nos queremos ir Pues tenemos que hacer otras cosas Sí Si tuviéramos así como El plan Hubiéramos empezado Un poco más temprano Así es Entre ellos Hay que ir a cenar Pregunta a YMPFR Que si nos gustan Las de Misión Imposible No he visto todas Cabe aclarar Pero They're kind of fun Sir Snake Se resuscribió Vía Prime Por 32 meses Y dice Gordos Saludos Sir Snake Saludos Váyanse Capa Pero si nos vamos a ver pronto Sargemi dijo que mañana Aunque posiblemente no mañana Aunque sí Aunque posiblemente sí mañana No sabemos todavía la verdad Debe de haber una Ahorita voy a buscarlo Dice que cenen con nosotros Pero yo no tengo nada Tengo que preparar Sí Y dice Y las da todo gas A las de Rápido y Furioso He visto algunas Tampoco he visto todas También son como divertidas No lo voy a negar No Tampoco están muy buenas Mira si no yo ahorita Vamos a ver Si no está en este piso Ahorita yo voy a buscar Un Un Checkpoint Mira aquí está Sans No Sabes que voy a buscar yo Un Checkpoint después Pero ya vamos a pararle aquí De una vez Porque si no Vamos a Quién sabe cuándo nos vayamos a ir Entonces ya vamos a dejarle aquí Banda yo voy a buscar un Checkpoint Para que Continuemos desde donde nos quedamos Este Aquí Ya compraré un Hot Dog Yo después Leomilla No se preocupen Pero pues sí Para pararle de una vez Porque si no Quién sabe hasta cuándo nos vayamos Entonces dejémoslo así Y los vemos a la próxima Porque ya se sueñó Y hace mucho calor Dale Pues nos vemos pronto banda Nos vemos a la próxima banda Muchas gracias por acompañarnos Y pues sí Estén pendientes Para ver cuándo seguimos con la serie Sale Hasta la próxima Bye 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.